Señor gobernador del Banco de España, le formulaba un total de siete preguntas. La primera, a propósito de los parados de larga duración, me decía usted que no se considera en el informe, que la cuestión de los autónomos de más de 55 años, que son medio millón de españoles, era una cuestión micro, que tampoco merecía atención por parte del informe. La cuarta pregunta, sobre la cuestión de los minibios en Alemania, no ha tenido a bien darme su opinión como experto, tampoco a propósito de la brecha de género, que me parece muy legítimo. Y me ha dicho usted algo que me alegra, y es que a usted no le gusta el sistema de pensiones chileno, aunque en su informe defienden de alguna manera las pensiones privadas. A mí me gustaría que quizá hubieran planteado la posibilidad de acabar con las bonificaciones a ese tipo de planes de pensiones, que en última instancia generan una dualidad entre negocios y rentas de subsistencia. Ha habido un momento entrañable en esta comparecencia, que me recordaba una mítica escena de una película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, en el momento, señor Lobo, en su intercambio con el señor Gerardo Camps. Ha sido usted extremadamente humilde, pero permítame aconsejarle que no lo sea usted tanto, porque si sabe usted menos de pensiones que el señor Camps, a lo mejor sería recomendable que tuviera usted un sueldo de diputado y no un sueldo de gobernador del Banco de España, porque se supone que de pensiones usted tiene que saber y mucho, porque viene aquí a defender un informe que ha hecho su entidad. Una primera consideración. La semana pasada estuvo aquí la autoridad fiscal independiente, que en sus análisis, digamos que juzgamos una mayor sofisticación en lo que se refiere a materia de pensiones y, sin embargo, no hicieron ninguna recomendación. Y, sin embargo, su informe, a pesar de que efectivamente el Banco de España no tiene competencias en materia de pensiones y usted no ha parado de señalar el carácter aritmético de algunas de sus sugerencias, lo que tenemos es que al final recomienda el sistema de cuentas nacionales que implica la reducción de la tasa de sustitución. Bueno, para no tener competencias, para no haberme contestado a ninguna pregunta y, en fin, para ser tan aritméticos, pues hacen ustedes una propuesta que tiene implicaciones políticas bastante claras. Proponen, además, ustedes posponer la edad de jubilación, lo cual también tiene implicaciones políticas notables. Por lo tanto, nos queda hablar de la tercera pregunta que yo le planteaba, que era la cuestión de la sostenibilidad. Y aquí dice usted algo muy sensato. Dice usted que los ingresos, que es lo que tiene que ver con la sostenibilidad, se pueden articular a partir de dos vías, las cotizaciones o los impuestos. Hablando de los impuestos, insistía usted en la vía de los indirectos. Bueno, esto es una opinión política como otra cualquiera en nuestro país, y esto también son datos oficiales. La presión fiscal sobre las grandes fortunas está a siete puntos de la media de la Unión Europea, con lo cual se me ocurren muchas más formas de financiar, vía impuestos, las pensiones en nuestro país. Algunas incluso imaginativas. A la vista de cómo se ha tratado en este país, si se trata a las eléctricas y a la banca, pues bueno, a lo mejor podríamos pensar en algún impuesto a las eléctricas con beneficios o a los bancos con beneficios. No quiero introducir el tema de los bancos, porque me va a regañar la señora Villalobos, pero recuerdo que el rescate a Banquia nos costó 200.000 millones de euros a los españoles, entre otras cosas porque el anterior gobernador del Banco de España permitió la salida a bolsa de Banquia y ahora está precisamente por eso imputado en la Audiencia Nacional. Me callo ya, señora Villalobos, no digo más al respecto. Estaba hablando de la financiación de las pensiones a través de un posible impuesto a la banca. Señora Iglesias, como vieja política en esta casa, le sugiero que tiene usted la Comisión de Economía pedir la comparecencia urgente de quien quiera, incluido, lógicamente, el señor Linde, y ahí hace usted lo que quiera. En lo que se refiere a Banquia y a lo que usted quiera, pero aquí de pensiones. No se enfade usted conmigo, señora presidenta, pero yo estaba sugiriendo una vía de financiación de las pensiones a través de impuestos a la banca, a la vista de que la banca nos ha costado tanto dinero. Esto es hablar de pensiones, aunque a usted no le guste. Pero hablemos de las cotizaciones. Esto implica hablar de algo de lo que ha hablado el señor gobernador del Banco de España en su exposición, que es del mercado de trabajo. Espero que no me manden a otra comisión para poder hablar de las implicaciones del mercado de trabajo. Qué bien que ahora no me esté escuchando la señora Villalobos, porque voy a poder hablar efectivamente de las implicaciones que tiene el mercado de trabajo para el sistema de pensiones. Habla usted del problema demográfico, estableciendo una correlación directa entre demografía y pensiones. Bueno, creo que en esto hay que ser un poco más rigurosos. Primero le pondré un ejemplo. A comienzos de los años 70 había dos millones de pensionistas. Hoy hay ocho millones de pensionistas. Parecería imposible sostener el sistema de pensiones. El problema es que hay que tener en cuenta la productividad. Si cambia la productividad por el desarrollo de los modelos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías a la producción, claro que la demografía puede tener una serie de implicaciones completamente distintas. Además, los informes más rigurosos incluyen dos factores. Políticas que tienen que ver con la familia y migraciones, que son efectos que afectan claramente de manera mucho más rápida a la forma en la que la demografía opera. Usted sabe también que el Instituto Nacional de Estadística ha tendido históricamente a ser enormemente conservador. Es más, si sus previsiones se cumplieran, eso querría decir que todas las políticas de empleo que se van a aplicar en España en los próximos años van a ser un desastre. Ni yo, que soy crítico con las políticas del actual Gobierno, soy tan pesimista en este caso. Hay cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con las pensiones, como son políticas de impulso de la natalidad. Algo tan sencillo como establecer permisos de maternidad y paternidad e iguales intransferibles. Bueno, ya que proponían ustedes los planes de pensiones privadas, pues alguna propuesta en este sentido no estaría nada mal. Y la sostenibilidad tiene que ver con las políticas de empleo. Y aquí voy a citar un informe del propio Banco de España que decía que las reformas laborales habían servido para bajar los salarios. Hombre, pues efectivamente si bajan los salarios y si esas reformas laborales tampoco han servido para generar más empleo, pues esto tendrá que ver con la garantía de las cotizaciones decentes a la seguridad social. Con lo cual se pueden hacer políticas que tienen que ver con el mercado de trabajo que afectan a las pensiones. Por ejemplo, un salario mínimo interprofesional que evite sueldos de miseria. Nosotros hemos propuesto un salario mínimo interprofesional en la línea de lo que dicen los sindicatos de 850 euros. Garantizaría cotizaciones más altas y permitiría un aumento en la capacidad de consumo, que es algo que desde los años 30 sabemos que es fundamental en las economías de libre mercado. Se podría desincentivar la contratación laboral temporal, que en buena parte de los casos actúa en fraude de ley y que por lo tanto también afecta a las cotizaciones. Era otra recomendación que he echado de menos en su informe. Lo ha dicho el señor Gerardo Camps, eliminar el máximo a las cotizaciones a la seguridad social. Pero no sé por qué insistía en acabar con la pensión máxima. ¿Por qué? Se pueden hacer políticas redistributivas. Ahora mismo los salarios superiores a 3.500 euros al mes tienen un tope. Pues eliminemos ese tope y no hay por qué eliminar las pensiones máximas. Esto se llama hacer políticas redistributivas que favorecen una mayor igualdad que en economía está asociada con una mayor eficiencia. Y también se podrían eliminar las bonificaciones ineficientes, pues tanto a ciertas empresas como a ciertos, que lo hemos planteado también aquí, como a ciertos planes de pensiones. Para hablar de la creación de un empleo de calidad y para hablar incluso del aumento de la población activa para que lleven jóvenes de otros países a trabajar con nosotros y generar empleo, podría tener sentido plantear un plan nacional de transición energética que sirva para incorporar. Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de rehabilitar edificios a sectores de la población que trabajaron en la construcción, se quedaron en el paro, están en una situación, digamos, de enorme dificultad y con ciertas políticas imaginativas de agregación de la demanda podríamos conseguir una mayor eficiencia en nuestro sistema de pensiones. En fin, creo que se podrían tomar muchas, muchas medidas. Lo que lamento en última instancia es que usted se escudara demasiado en las cuestiones aritméticas de su informe y las recomendaciones que nos hace, pues son al final, pues las de siempre, que nos hace el Partido Popular. La reducción de la tasa de sustitución, posponer la edad de jubilación e impulsar los planes privados. Bueno, pues creo que se podrían hacer propuestas de otro tipo que seguramente serían mucho más eficientes. En cualquier caso, le agradezco su comparecencia.